Lo prometido es deuda, tenemos a Raquel Regalado de la Junta Escolar. El tema es las drogas al azar y los exámenes que ella está proponiendo por la proliferación de lo que son las drogas en aquella clínica que ustedes bien recuerdan, Biogenesis, donde se le daba muchos esteroides y drogas ilícitas a los peloteros de grandes ligas. Pero antes de empezar con la primera pregunta que es esa, ¿tú querías hacer una aclaración sobre el programa de niños autistas o por qué tú tienes una niña autista? Yo tengo una niña autista, mi hija Isabela de 10 años es autista, ella fue diagnosticada autista a los 6 años, pero ella habla que es algo raro entre las niñas que son autistas, la gran mayoría de los autistas son varones y las niñas que son autistas tienen una tendencia a no hablar. Pero la señora que llamó habló sobre una escuela charter que sí ayuda a los niños autistas, nosotros tenemos otra escuela charter en el sistema escolar y ahora tenemos un nuevo programa que se llama Teach Town que lo empecé como un piloto el enero pasado y ahora hay más de 20 escuelas que lo están haciendo y lo bueno que tiene es que lo que es la terapia del comportamiento que es carísima, como estaban diciendo ustedes, ahora está incorporada en ese programa y los padres lo pueden accesar durante el fin de semana y después de las clases. Si quieren más información sobre eso que llamen a mi oficina. O sea que la pregunta de Pisi, ¿qué era? Si había algún político involucrado, esa eres tú porque tiene una niña autista. La pregunta es a mucha gente que está muy enojada por este programa porque dicen que hacer exámenes al azar de las drogas, esto pasó por lo de Biogenesis que se encontró también que además de los peloteros de las grandes ligas se le estaba dando a estudiantes, pero también tiene que ver con drogas lícitas, recetadas para niños que tienen como Aerold o como Ritalin que tienen algunos desórdenes. A ver, claro, ¿cómo es? Bueno, primero muchas gracias por hablar sobre este tema, yo creo que es muy interesante que todos los estudios ahora dicen que son los niños hispanos que están usando más droga, más que los afroamericanos. Eso lo dice el estudio. Y más que los anglosanones. Y más que los anglosanones. Y muchos padres hispanos cuando oyen eso se asustan y todos los estudios dicen lo mismo, que es que nosotros como padres no estamos hablando lo suficiente con nuestros niños sobre las drogas. Le decimos que no, pero no tenemos esa conversación sobre las consecuencias del uso de las drogas. ¿Es verdad eso? Bueno, todos los estudios dicen eso, que los padres hispanos por alguna razón no están teniendo esa conversación y en eso yo estoy basando en este programa en crear una consecuencia, ¿no? Tenemos la habilidad de dar el examen a todos los niños que están participando en las actividades después de las clases, pero sí existe la posibilidad y lo más importante que vamos a estar hablando con los padres y con los maestros y claro con los coaches sobre este tema y que existe la posibilidad que le expliquen a los niños que si los cogen usando esta droga que no van a poder jugar. ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede? Bueno, esa es la segunda parte. Lo que pasamos esta última semana fue la primera parte que es ver cuánto va a costar y yo quiero aclarar a las personas que yo no voy a usar dinero de los contribuyentes. Yo tengo donantes privados, muchos atletas ellos mismos que van a dar dinero para pagar este estudio. ¿Tú le puedes asegurar eso a la gente? Se lo puedo asegurar. ¿Y es solo a los deportistas o a los niños también? No, es todos los niños que están participando en actividades después de las clases y la razón por eso, porque algunos padres han tenido la reacción opuesta, dicen, bueno, debe ser para todos los niños, pero en 1994 hubo un caso de la Corte Suprema que dijo que no se puede hacer este tipo de pruebas durante el día para todos los estudiantes. Tienen que ser en las actividades después de las clases, porque técnicamente las actividades después de las clases son un privilegio, no un derecho. Entonces, desde un punto de vista legal, ese es el momento que tienes que pedirle el permiso a los padres. De la misma manera que firman para el seguro, van a firmar para estas pruebas y se les va a hablar a todos los niños sobre la póliza que vamos a crear en los próximos meses y cuáles van a ser las consecuencias si se encuentran que están usando las drogas. Ok, gracias. Adelante, Fructosa. 4.300 millones de dólares el presupuesto de ustedes. Sí. Se ha aprobado, 165 millones vienen del Estado, pero perdieron 195 en gastos adicionales. Yo me pregunto, y le pregunto a usted, ¿por qué razón tenemos que darle dinero a los charter schools? Bueno, es una ley estatal. Nosotros recibimos el dinero y se lo damos a los charter schools. No es solamente el dinero que el Estado nos da, que le tenemos que dárselo a ellos, pero también el dinero federal del título 1, del título 2 y hasta, por ejemplo, el dinero que se aprobó recientemente para las maestras que compran cosas dentro de las clases. Nosotros le mandamos el cheque a las escuelas charters. Lo mismo, parte de nuestro presupuesto va para el programa de McKay, que es un programa también privado que se aprobó para los niños con discapacidades y nosotros, el estatuto dice que le tenemos que escribir el cheque y no tenemos ninguna otra opción. ¿Pero por qué, si son escuelas privadas, por qué con tantos problemas que hay tenemos que financiarlas? Porque son privadas cuasi públicas y fueron creados por un estatuto, ellos tienen unas reglas diferentes. ¿Cómo privadas cuasi públicas? ¿Son privadas o son públicas? La mitad privada, la mitad pública. La pública, claro, porque ellos tienen el derecho de hacer dinero, no como nosotros, ¿no? El sistema público, todo el dinero que recibe el sistema público lo tiene que reinvertir en el sistema público. Ese no es el caso en gran mayoría de los charters. Ellos tienen diferentes organizaciones que sí reciben dinero y tienen recursos, pero esto se creó en el estado de la Florida como una alternativa. Y te voy a decir, aquí es un negocio. Hay algunas que hacen un gran trabajo, pero hay muchas que son un negocio. En otras partes de la Florida, como el norte de la Florida, donde hay muy pocas opciones de escuelas, donde no hay escuelas privadas, no hay escuelas católicas, donde las personas tienen opciones, esto ha tenido éxito. Tenemos que decir justo que las escuelas Charter Sea en el norte de la Florida le han dado a las personas más opciones, que no existían, pero aquí tenemos muchas escuelas. Pero usted sabe, nosotros tenemos aquí dentro de la estructura de impuestos, la desgracia de haber aprobado el Children's Trust, que usted sabe que yo no pienso bien de eso, porque es una parte del robo generalizado que se ha institucionalizado en esta ciudad. ¿Por qué razón? Tenemos que darle al Charter, me parece ayudar a la gente, ayudar a los negocios, pero nos están sacando por otra parte, el Children's Trust es un dinero. ¿De qué forma ustedes pueden evitar que esto ocurra? Nosotros no podemos evitar, te voy a decir, el Children's Trust, como tú sabes, fue una campaña muy grande, una campaña que originalmente cuando se hizo, le iba a dar, interesantemente, cuidado médico a los niños, y eso nunca ocurrió. No, no se han acabado. Los veinticinco centavos para el cafecito, los ocho centavos del tãobe de la locutora. Pero, ¿y la locutora? Terminó... La señorita es agresiva. No, no, yo recuerdo que lo hablamos aquí, pero no me acuerdo quién es. Pero el cambio ahora se usa para educar a las personas el dinero de Children's Trust. Una conversación muy interesante es lo de KidCare, que viene siendo el programa estatal, ESTATAL, QUE SÍ EXISTE PARA DARLE CUIDADO MÉDICO A LOS NIÑOS. ESTABAN HABLANDO HACE UNOS MINUTOS SOBRE EL OBAMACARE, QUE ES LO QUE VA A OCURRIR. INTERESANTEMENTE, EL ESTADO DE LA FLORIDA ES EL ÚLTIMO ESTADO QUE LE ESTABAN NEGANDO CUIDADO MÉDICO A LOS NIÑOS AUTISTAS QUE ESTABAN EN MEDICARE, Y SE LLEVÓ A LA CORTE SUPREMA, LA CORTE SUPREMA ENCONTRÓ QUE EL ESTADO DE LA FLORIDA ESTABA HACIENDO LAS COSAS INCORRETAMENTE Y LO APLICÓ A LAS DROGAS QUE LA GENTE QUIERE SABER, HAY GENTE QUE NO TIENE DINERO PARA ESCUELAS PRIVADAS, SIN EMBARGO TIENE QUE PAGARLO COMO CONTRIBUYENTE Y LA GENTE POR ESO ESTÁ ENOJADA, PERO VUELVO A LO DE LAS DROGAS, TAMBIÉN SON EXÁMENES PARA NIÑOS QUE TOMEN, POR EJEMPLO, ALGUNAS DROGAS PARA MEJORAR SU ENFOQUE COMO ADEROL, A LOS NIÑOS QUE TIENEN ADHD O RITALIN Y DEMÁS, O NADA MÁS HETEROIDES. BUENO, LO QUE VA A OCURRIR EN NOSOTROS AHORA EN ESTA PRIMERA FASE, LA ADMINISTRACIÓN NOS TIENE QUE DECIR CUÁTO CUESTAN LAS DIFERENTES PRUEBAS, CLARO, LAS PRUEBAS PARA LOS ETEROIDES SON LAS MÁS CARAS, YA SE HIZO UN ESTUDIO SOBRE ESO EN EL AÑO 1997 A NIVEL ESTATAL Y ESO VIENE COSTANDO COMO UNOS 106 DÓLARES POR NIÑO, AHORA LAS OTRAS DROGAS MÁS FÁCIL ENCONTRARLAS Y LA ADMINISTRACIÓN NOS VA A DAR LAS DIFERENTES OPCIONES DE LOS EXAMENES. DICEN QUE ESTO ES COMO DARLE CONDONES A LOS NIÑOS SI NO TIENEN SEXO, ES COMO DECIR, AH, BUENO, LA GENTE ESTÁ USANDO DROGAS Y ES COMO INCITARLOS A TOMAR DROGAS, LOS PADRES NO ESTÁN DE ACUERDO. NO, NO, YO ENCONTRARO QUE LA GRAN VARIO DE LOS PADRES ESTÁN DE ACUERDO, NOSOTROS TENEMOS MUCHOS PADRES QUE ESTÁN MUY PREOCUPADOS, ALGUNOS CUYOS NIÑOS NO USAN DROGAS, CUANDO HABLAMOS DE LOS ATLETAS Y ELLOS QUIEREN QUE LA COMPETENCIA SEA CLARA, NO, PORQUE TAMBIÉN SI HAY NIÑOS QUE LOS ESTÁN USANDO Y LOS HIJOS DELOS NO LOS ESTÁN USANDO, ESO NO ES JUSTO. PERO LA GRAN MANERA DE LOS PADRES QUIEREN SABER Y LO IMPORTANTE ES QUE ESTABLECER CUÁLES VAN A SER LAS CONSECUENCIAS PARA QUE LOS PADRES SEPAN CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS Y QUE LA GENTE SEPA QUE VA A SER FINANCIADA POR PRIVADO. OK, TE FELICITO PORQUE DE UNA CHICA TRANJOVEN, ABOGADA Y ESTÁ ESCALANDO RÁPIDAMENTE Y BUENO ESPERO QUE ALGÚN DÍA TENGAMOS UNA ALCALDEZA DESPUÉS, MUCHAS GRACIAS Y SUERTE CON TU NIÑA Y FELICIDADES, PAUSA Y VOLVEMOS.